Hola amigos de Cubas Cubic Mau, 7x7, 6x6, económicos hasta más no poder y magnéticos Aquí arriba Aquí arriba, vamos a ver que tal, son Maylong, versión 2 Yo creo que es lo mejor, superando marcas chidas de buen precio Los superas sin ningún problema y en precio super, super, super baratos Creo que no lo dije, super baratos Super baratos, así es, Kiri Porque creo que no lo dije, super baratos Algo que me gustó, Kiri, de estos nuevos cubos que sacó Moyo al mercado es el tamaño ¿Los hicieron un poquito más pequeños? Mira, uno de 56 milímetros, estábamos hablando que este está en, ¿qué? ¿60 milímetros? Eh, más o menos Este, o sea, no, no, están súper chiquitos Están súper chiquitos A la medida de un 4x4 Este yo creo que trae la medida de un 4x4 Si acaso le agregas 2, 3 milímetros Y aquí también le agregas otros 2, si acaso, 1, 1 milímetro Sí Entre el 6 y el 7 Súper chiquitos, magnéticos, giran bien Maylong suele ser una marca para alguien que va empezando en esto del Speed Claro, una muy buena opción Siento que estos que acaban de sacar, pues ya es una propuesta, pues ya media O sea, para Speed Sí, se puede usar muy bien para Speed La verdad, el cubo fluye bastante bien Y ya el factor imán le suma mucha estabilidad Sí, le gana la estabilidad Porque estamos acostumbrados a 7x7 Este, un poquito más troncos Pero en los más baratos Aquí ya no se ve tanto eso Sobre todo por el tamaño que es más controlable No es tan pesado Porque te acuerdas, por ejemplo, los Shenshou de antaño De hace 8 años Uh, no, qué río Grandísimos, sí Y cuadrados Y cuadrados Entonces era Y luego, pues no En aquel momento no había No existían los imanes dentro de los cubos Tenías que cuadrarlo bien Se te atoraba mucho Le tenías que hacer modificaciones Este, ya personales Para que lo pudieras meter como a Speed Por eso los tiempos de antes eran Tiempos muy altos Y decían Ah, es que los cuberos de hoy No, no, no Es que los cubos Los cubos sí Nos están ayudando A estar bajando los tiempos Para los tornos oficiales Ya ahorita tienes el factor tamaño, ¿no? Que sí ayuda bastante Sobre todo en B-Cubes O sea, desde que salió la OFU Y la OSHA Y los World Records Los nuevos Siento que fue un acierto enorme El hecho de reducir el tamaño poquito O sea, bueno, no Fue significación No, es mucho Sí, sí, sí Así que eso hizo que Pues ya los cubos sean buenos Y más que nada Una práctica de estos cubos Pues es cansada Aquí, río Es revolverlos Armarlos Revolver Pero revolver es tardado Y ya el factor de que Sean más ligeros Y mejor diseñados Pues hace que quieras Practicar más rato, ¿no? Sí, el peso Como dices Que sea ligero Te va a ayudar A cubiar por más tiempo Te va a ayudar A poder practicar más horas Cuando antes A lo mejor decías Me aviento 5 sols O cuando mucho 10 Y ya me cansé Sí, ya se puso la mano pesada Y además Hasta estresado Porque pues sí Se te empiezan a trabar Entonces yo creo que sí Era una dedicación O sea, muchísimo más Cansada Y ahorita Nos apoyan con el peso Nos apoyan con el tamaño Nos apoyan con los cortes de esquina Con la estabilidad de los imanes Y yo creo que ya te puedes aventar 10, 20, 30 sols De corridito Sin ningún problema No te vas a sentir fatigado Y vas a poder seguir practicando más Que es lo que se ocupa Practicar Para bajar de tiempos Exacto, Kirim No, pues Yo no agregaría mucho La verdad Pues un cubo súper barato Y muy bueno Y muy bueno Sin más que agregar Creo que un acierto Grande de Moyo De su sublínea Maylong Sí La línea económica De Maylong La línea económica Pero ya estamos viendo que Ya está entrando en la gama media Sí Es económica Pero es buena Ya agregándole imanes Yo creo que ya podrías estar En gama media O media baja ¿No? Gama media Pero los de hasta abajo Pero ya con su precio Valorando su precio Valorando su buena movilidad Su tamaño Yo creo que ya Esa gama media Ya está subiendo Le va a competir a muchos O sea Si va a quitar a muchos Del mercado Estos dos cubos Maylong 6x6 Magnético Maylong 7x7 Magnético Cuidadito Porque los van a agarrar A los demás Se viene un futuro prometedor Para los Big Cubes Que reír Mau El video De este 6x6 Hermoso Y este 7x7 Hermoso Pues hasta aquí Lo vamos a parar Algo que le quieras decir A los cubos A los cubos A los chicos De cubos Cubic Ya saben chicos No se olviden de decir Creando cultura Rubic Gracias Las Descubaviles As ¡Gracias!